Hola, mi nombre es Sebastián Mendoza y soy docente adscrito al Programa de Ingeniería en Energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que junto con la doctora Ana Lisbeca Lindo y el Grupo de Investigación NETS de la Universidad Federal de Itayubá Brasil, estamos trabajando en un proyecto titulado Viabilidad Económica de la Implementación de Ciclos Orgánicos Rankini para la recuperación residual de los gases de emisión en grupos electrógenos. La propuesta está alineada a la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, buscando así tener un impacto tanto ambiental, social y económico. La motivación para desarrollar este proyecto de investigación está asociada a las zonas no interconectadas del territorio nacional, que corresponde al 51%, incluyendo 18 departamentos, 5 ciudades capitales, 36 cabeceras municipales, 95 municipios y 1.798 localidades. Las zonas no interconectadas cuentan con una capacidad operativa de 241 MW, de los cuales 9.67 MW provienen de puentes no convencionales de generación, como por ejemplo fotovoltaica y en el menor de los casos eólica y biomassa, siendo el restante con sistemas de generación diésel. Las plantas de generación a diésel son las plantas más utilizadas actualmente, debido a su alta eficiencia y a la disponibilidad de los combustibles líquidos en gran parte del territorio nacional, además de los bajos costos del kW, fácil mantenimiento y costos asentables de operación. Sin embargo, la operación de las plantas de generación a diésel en zonas aisladas presentan una serie de problemas debido a la dificultad del transporte del combustible y al mantenimiento, aumentando los costos de operación. Por otro lado, la parte ambiental se ve afectada de manera directa, debido a la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes al atmósfero. Entonces, los altos costos de generación de energía eléctrica y la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero propician la necesidad de implementar tecnologías alternativas que permitan la recuperación de calor en los procesos de generación a partir de grupos eléctrógenos a diésel, mejorando la eficiencia, disminuyendo el consumo de combustible y disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. En los generadores a diésel, del 100% de la energía contenida en el combustible utilizado, solo un 35% se transforma en potencia eléctrica, un 5% en radiación de calor, un 30% en el sistema de refrigeración y un 30% en los gases de escape. Debido al rango de temperatura de los gases de escape, que está aproximadamente entre 400 y 600 grados Celsius, se hace viable su aprovechamiento en un ciclo orgánico ranquín, ya que estos se dan a potenciales térmicos de media y baja temperatura. De esta forma, se podría obtener un aumento en la generación de potencia eléctrica, menor consumo de combustible y una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha realizado un estudio de caso en el municipio del Charco. Este municipio se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, Colombia, y pertenece a las zonas no interconectadas del Sistema Nacional. Este municipio cuenta con una central de generación que está conformada por dos unidades generadoras MTU de 900 kW eléctrico. Se realizó la simulación de la planta para un periodo de un año. Los resultados se muestran que la tasa de consumo de combustible en la planta es de aproximadamente 0.282 litros kWh a año. Para el análisis de la planta de generación con el ORC, se consideraron cuatro fluidos de trabajo. El R245FA, el tolueno, el benzeno y el ciclopentano. A partir de las simulaciones realizadas, se determinaron parámetros como potencia eléctrica generada, pantor de carga, eficiencia eléctrica del sistema, entre otros. Destacándose el benzeno como el fluido con el que se obtiene la mayor eficiencia global del sistema. Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, se han realizado tres proyectos de grado y actualmente se encuentran otros tres proyectos en curso. Además, ya se realizaron dos publicaciones en revistas internacionales de categoría Q1, como Renewable Energy y Energy. Y actualmente está en construcción un artículo que es complemento de los anteriores. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Bucaramanga por este espacio. Y los invitamos a la comunidad a unirse a Idea to Reality. ¡Gracias!